Un amigo de Sara, de Argentina, que es pintor, lo trajo su hijo, que... Vení, Damián. El pasado le estuvo con su papá, este año vino él solo, porque no fue por otro lado. Además, ¿cómo se lo imagina en este momento? Patricio, venía... Damián, venía acá. Bueno, este es el hijo del pintor que nos manda esto para la capilla, ¿verdad? No, es un regalo para usted, pero no sé si. Pues yo creo que el mejor lugar es que esté en la capilla. Para que todos lo puedan ver. De todos agradecer. Y realmente es un gran abrazo. A ver si miren para acá.